Estamos con Francisco Vidal, estamos viendo también lo que está pasando en estos momentos en el Senado con la discusión y la votación de este 10%. Francisco, tras lo que se ha llamado, podría ser, la resignación del gobierno, ¿crees que debería venir un cambio de gabinete o cómo se va a rearmar el gobierno del presidente Piñera? En una situación normal, en un gobierno normal, una derrota de esta naturaleza implica el costo político, en mi opinión, del ministro de Hacienda. Se ha equivocado permanentemente, permanentemente, desde el día 1. La gente pierde memoria. Se le dijo que el bono COVID por una vez era poco, dijo que no. Se le dijo que las 65 lucas no alcanzaban. Dijo que no. Se le dijo después, el IFEDO, y llegamos a las 3 de la mañana a los 100 mil pesos. Él partió con 70 mil pesos. Se le dijo el tema de los boletos, de los que emiten boletas. Se le dijo hasta el cansancio el tema de que no estaba llegando la clase media. Fíjate que el gobierno, en 9 días, lanzó 3 propuestas para la clase media. ¡En 9 días! Eso implica improvisación. Entonces, en un régimen presidencial, el presidente decide. Pero en un gobierno normal, habría que pasar la cuenta. Y Francisco, aquí la Connie. Desde mi casa también te saludo. Desde mi casa a tu casa. Tú compartes lo que dice la diputada Pamela Giles respecto de que hoy día estaría gobernando y tomando las decisiones. Más que el presidente Sebastián Piñera sería la ruleta. Y que finalmente hoy día Sebastián Piñera se estaría convirtiendo en una especie de vocero. No. Mira, yo trabajé con el presidente Lago y la presidenta Bachelet de caracteres completamente distintos. Pero completamente distintos. Sí. Y es tan fuerte el poder del presidente en Chile que no hay ningún asesor que pase sobre él. Ninguno. Por poderoso que sea. Claro. Porque el poder en un régimen como el chileno del presidente no tiene comparación. No tiene comparación. Pero Francisco, pregunte. Yo a la mañana escuchaba a un especialista constitucional, constitucionalista. Y él decía, no me decía a mí, decía en la radio. Yo lo estaba escuchando tan lentamente que sentía que estaba hablándome a mí. Y él decía que estamos viendo un proceso de cambio tan grande, tan profundo, que de alguna forma el régimen presidencialista con el que hemos convivido está llegando a un fin. O sea, a mí me parece... Está cambiando para siempre. A mí me parece... Esto me va a causar consecuencias a riesgo de demanda, como decía ayer, Coa. Pero a mí me parece que finalmente el parlamento tenga poder de gestión real y que no sea un buzón de trámite de lo que manda la moneda, me parece, de las cosas más avanzadas que han pasado en Chile en términos democráticos en los últimos 20 años. Porque lo que hemos visto hasta este minuto en todos los gobiernos, independiente de su color político, es que el parlamento es un verdadero buzón de lo que la moneda quiere... O sea, la moneda pone las urgencias. Claro. Puede dilatar, digamos, las discusiones de algunos proyectos. Cuando decimos, ¿por qué no se tramita este proyecto o este otro que lleva 10, 7, 8, 6 años? Es porque el gobierno no le pone urgencia. O sea, la agenda del país no le pertenece a nadie. Y si le pertenece a alguien es al pueblo y la mayor representación está en el parlamento. ¿Están de acuerdo? De alguna u otra manera. ¿Están de acuerdo? ¿Francisco, estás de acuerdo con aquello? Estamos viendo una transformación y este régimen presidencialista va a cambiar. Y si se haga la constituyente, este va a ser un temazo. Porque yo creo que debemos irnos hacia un régimen, por así decirlo, semipresidencial, donde se garantice que la moneda tenga mayoría en el parlamento. Claro. Porque el gran problema de Chile es que tienes un régimen hiperpresidencial, pero si ese presidente, con todo el poder que tiene, tiene minoría en ambas cámaras, la situación se pone muy complicada. Claro. Francisco, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros esta tarde aquí en el programa. 4 con 53, te despedimos. Un abrazo gigantesco. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego, abuela. De abuelo a abuela.